Para empezar, debemos plantearnos, ¿qué queremos contar? Para ello, debemos redactar una sinopsis, es decir, una exposición general del contenido que vamos a tratar y la forma en que lo haremos en no más de cinco líneas. Por ejemplo, para comenzar la preparación de este vídeo, hicimos la siguiente sinopsis. Exposición de pautas que justifiquen la creación audiovisual como una necesidad educativa de nuestro tiempo y que permita la producción creativa de hipervideos en el contexto formativo universitario. Usaremos imágenes de recurso que apoyen el discurso y capturas de pantalla. Además de comenzar la investigación mediante las formas más tradicionales, accediendo a libros, a revistas, enciclopedias, buscando en artículos, leyendo textos seleccionados e impresos por el profesor o la profesora y que entregan clases, o mediante la visita de un experto o experta al aula, o mediante las tradicionales clases magistrales de un profesor o profesora en el aula, que nos va a permitir profundizar en la materia estudiada, podremos además comenzar a localizar y almacenar recursos audiovisuales en internet, como pueden ser en webs, en blogs, fotografías, música, vídeos en YouTube, imágenes de archivo, fragmentos de películas, que sirvan para ilustrar nuestra creación. Debemos ser conscientes de las limitaciones legales en el uso del material digital y hacer búsquedas personalizadas que tengan en cuenta estos criterios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!